Los hijos de Baste por Liliana Flores Vega En las voces de Tony López, Francisco Negrete y Nieves Guijarro Los dos soles rojos se alzaban sobre Ayrin, la fabulosa ciudad construida con ciclópeos bloques de mármol. La belleza de sus terrazas y jardines era conocida y alabada hasta en las ciudades del Este, más allá del desierto. Y en Ayrin reinaba Mera, representante de la diosa Yavanna, la Señora de las Aguas. Esa mañana Mera ordenó que el sacerdote guerrero Haramdar se presentara en su palacio. —¿Qué deseas, mi venerada reina? —preguntó el robusto hombre de piel bronceada y ojos negros inclinándose ante el trono de oro y marfil, en el que Mera estaba sentada. —Quiero que vayas a la ciudad de Senna, la que se levanta con orgullo en medio del desierto, y acabes con aquellos infieles —dijo Mera. —Perdone mi atrevimiento, mi venerada reina —respondió Haramdar con sensatez. —Pero desde que conquistamos la ciudad de Senna, sus habitantes accedieron a venerar a nuestra diosa Yavanna. Levantaron un magnífico templo en su honor y pagan sus tributos. —Sí —dijo Mera. —Pero a escondidas siguen adorando a otra diosa, la que cada año en la noche del solsticio de verano, agasajan con una gran fiesta y le ofrendan doce doncellas y un mancebo. —Quiero que radiques ese culto. Solo Yavanna debe de ser venerada. Haramdar reunió a su escuadrón de sacerdotes guerreros, cargaron sus bártulos y provisiones en los camellos, y al caer la tarde partieron hacia el este. Después de cinco días de viaje, divisaron los muros de piedra roja y las altas torres cuadradas de la ciudad de Senna, que se levantaba en medio de un maravilloso oasis. Fueron recibidos por Dungar, un noble anciano, a quien habían nombrado Senescal luego de la ejecución del rey y sus hijos. —¡Bienvenidos sean! —dijo Dungar con voz temblorosa. —Aunque aún faltan dos meses para la recolección de los tributos y... —No es eso lo que nos trae a Senna. —respondió Haramdar. —Me temo que es un asunto más delicado. Nuestra venerada reina Mer, representante de la diosa Yavanna, se siente ofendida por los homenajes y fiestas que ustedes celebran en honor de otra diosa, a quien cada año le ofrendan doce doncellas y un mancebo. Ella exige que renuncien a ese culto y que el templo de aquella diosa sea destruido. El semblante del venerable anciano se ensombreció y sus labios temblaron mientras buscaba una respuesta. —Ya no lo hacemos —balbuceó el anciano. —El templo de aquella diosa se encuentra hace años abandonado. Puedo mostrarle sus ruinas que yacen entre las arenas del desierto. —Es cierto que cada año, en la noche del solsticio, hacemos una fiesta. Pero no es para rendirle homenaje a aquella diosa. Es solo para diversión del pueblo. Pero si eso molesta a la venerada reina Mer, ya no haremos más fiestas. —Quiero ver las ruinas de aquel templo —dijo Haramdar. —Y si es cierto lo que dices, serán perdonados. —Dungar llevó a Haramdar y a sus hombres hasta el templo que se encontraba en el desierto. Este era una construcción semejante a una pirámide escalonada y trunca, cuya entrada principal se encontraba flanqueada por dos enormes estatuas de felinos sentados con ademán vigilante. Se apreciaba que antiguamente los muros exteriores habían estado adornados con ricos mosaicos, pero ahora los fragmentos se encontraban desperdigados en la arena. Las estatuas felinas estaban desgastadas por la erosión, y las cuencas de sus ojos, donde seguramente hubo piedras preciosas, estaban vacías. Haramdar revisó la enorme puerta de madera de roble y vio que la cerradura estaba cubierta de herrumbre. Efectivamente, el templo parecía estar abandonado. —Te creo, Dungar —dijo Haramdar. —Le contaré a la venerada reina Mera lo que he visto y comprobado. Descansaremos unos días y luego regresaremos a Iren. Haramdar y sus hombres disfrutaron de la hospitalidad de los habitantes de Sena, y unos días antes del solsticio de verano, partieron. Pero luego de un par de horas de camino, Haramdar desmontó su camello, tomó algunas provisiones y se dirigió al templo que se encontraba en el desierto. Pensaba mantenerse escondido allí para comprobar si era cierto que los habitantes de Sena ya no le rendían culto a aquella diosa. Haramdar llegó al templo cuando era medianoche. Una luna amarillenta en cuarto menguante coronaba la pirámide trunca, dándole un aire siniestro. Sin duda, un poder antiguo dormía entre esos muros de piedra. Pero Haramdar, sacerdote guerrero de Yavana, no se amedrentaba con algo tan simple. Él había enfrentado y derrotado a golems, vampiros, licántropos y otras criaturas de la oscuridad. Haramdar no quiso forzar la puerta y buscó otra entrada. Dando un rodeo a la pirámide, encontró una pequeña puerta de piedra que se abría con un ingenioso mecanismo de poleas oculto y consiguió entrar al templo. Y como lo sospechaba, el templo no estaba tan abandonado. El interior estaba limpio e incluso había una lámpara de sal encendida en una hornacina y se percibía un ligero aroma a incienso de sándalo y rosas. Entre las sombras divisó una estatua y se acercó. Esta representaba a una mujer con cabeza de gato y de inmediato reconoció a la diosa Bastet. Terrible rival de la diosa Yavana. Luego examinó las hornacinas laterales y contó casi un millar de momias de gatos. El taimado Odumungar le había mentido, pero la celebración del solsticio de verano estaba cerca y él los pondría en evidencia. Durante cuatro días, Harandar se escondió en el templo, se acomodó en una hornacina para dormir y nada perturbador le sucedió durante su estadía, aunque le incomodaba la cercanía de las momias de los gatos. Y llegó la noche del solsticio de verano. Harandar escuchó el son de los tamboriles y los cánticos de alabanza de las personas que se acercaban al templo en procesión. La puerta de piedra se abrió y entró una mujer de cabello castaño, vestida con una túnica roja. Renovó la lámpara de sal que estaba por apagarse, encendió incienso de sándalo y rosas. Murmuró una oración a Bastet y se retiró. Harandar se dijo que era una acción muy simple para considerarla una afrenta a Yavana cuando vio a Dungar entrar en el templo guiando a doce doncellas y un mancebo. Estos estaban desnudos y parecían drogados. Luego el anciano se retiró y la puerta se cerró. Harandar se preguntó qué sucedería a continuación. Las doncellas y el mancebo empezaron a deambular por el templo. Los cánticos que entonaban las personas que estaban fuera del templo se convirtieron en un murmullo luctuoso y triste. Entonces se escuchó un maullido seguido por otro. No, no, no. Habor, Harandar, vio cómo las momias de los gatos cobraban vida y se lanzaban sobre las doncellas y el mancebo. Paralizado y mudo en el rincón en el que se encontraba escondido Observó cómo los centenares de gatos momificados atacaban a los jóvenes Los rascuñaban, los morían y finalmente los devoraban Cuando los gritos de las víctimas cesaron Y los gatos momificados se retiraron a sus hornacinas satisfechos con su sangriento festín Harandar recuperó el movimiento y la voz Entonces pudo gritar por el horror que había contemplado Hasta que cayó desvanecido A la mañana siguiente, Harandar se despertó Asqueado contempló los despojos sanguinolentos De las pobres víctimas que yacían sobre el suelo de piedra Iba a salir por una ventana a modo de respiradero Que había encontrado en el tercer nivel del templo Cuando escuchó que estaban abriendo la pequeña puerta de piedra Entonces decidió enfrentar a Dungar y sus seguidores Efectivamente el anciano entró acompañado por algunas mujeres Que llevaban baldes y escobas para limpiar los restos Desgraciado viejo mentiroso Exclamó Harandar El templo no estaba abandonado Ustedes seguían rindiendo oculto a otra diosa Y además es Bastet, enemiga acérrima de Yavanna Con mis propios ojos he visto a estas criaturas inmundas Cobrar vida y devorar a esos jóvenes inocentes La ira de la venerada reina Mera Representante de Yavanna Caerá sobre todos ustedes Pues la venerada reina Mera Se equivoca si cree que nos complace rembirle curto a Bastet Respondió el anciano tembloroso No nos alegra tener que sacrificar a doce doncellas y un mancebo Elegidos de nuestra gente Pero es un tributo que debemos de pagarle a la diosa Por un favor que hace siglos nos concedió Y ahora nos condena ¿De qué hablas, anciano? Inquirió Harandar controlando su ira Al ver al anciano verdaderamente atribulado Y a las mujeres llorando y quejándose Mientras limpiaban los restos de los jóvenes sacrificados Hace cuatro siglos reinaba en Sena El bondadoso rey Arcián Y la ciudad gozaba de abundancia y prosperidad Empezó a narrar el anciano Pero sucedió que un día aciago Llegaron unas gentes extrañas De más allá del desierto Y pidieron refugio El rey los recibió a pesar que su esposa le dijo Que la diosa Bastet Le había advertido en sueños Que no deberían de permitirles entrar a la ciudad El rey ignoró la advertencia Y abrió las puertas de la ciudad Para recibir a esos peregrinos Pero ellos estaban malditos Entonces de la noche a la mañana La ciudad se encontró infestada de roedores Que eran esas mismas gentes extrañas Esa era la maldición que cargaban Y con las ratas llegó la peste Y la desgracia El rey desesperado Rogó a Bastet su ayuda Pero ella le respondió Que como no escuchó su advertencia Esa ayuda le costaría El rey aceptó Esa noche de un pozo que había en el templo Salieron centenares de gatos Y acabaron con los roedores Después la diosa exigió que cada año Se le ofrecieran doce doncellas Y un mancebo Desde entonces Lo hemos hecho Es terrible la situación en la que se encuentran Dijo Arandar Pero si una diosa pide tan doloroso sacrificio a cambio Entonces no es buena El templo debe de ser destruido No Eso causará que Bastet se enoje aún más Exclamó el anciano Y Habana los protegerá de la ira de Bastet Dijo Arandar Y se marchó Diez días después Arandar Regresó a la ciudad de Sena Al mando de un ejército de sacerdotes Guerreros y soldados Estos En nombre de Habana Y por orden de la reina Mera Sacaron las momias de los gatos Del templo de Bastet Y las quemaron en una hoguera En esta También quemaron a Dungar Y a los habitantes de Sena Que se opusieron Luego destruyeron el templo Y regresaron a Ayrin Los habitantes de Sena Que quedaron vivos Temiendo la vergüenza de Bastet Fueron abandonando la ciudad Hasta que ésta quedó desierta Entonces la reina Mera Nombró Senescal de Sena A Arandar La ciudad fue ocupada por gentes de Ayrin Y peregrinos Fue reconstruida Y con el tiempo Recuperó su prosperidad Y abundancia Pasaron nueve años La reina Mera Enviudó Y decidió abdicar El trono de Ayrin A favor de su hija mayor Para contraer nuevas nupcias Con Harandar Quien había sido su amante Durante años Los esponsales Se celebraron en Sena En el templo de Yavana Y luego se realizó Una fiesta Y un gran banquete En el palacio Después Mera Y Harandar Se retiraron A su alcoba nupcial Las celebraciones Continuaron en la plaza Donde la gente del pueblo Danzaba Y comía los manjales Y bebía el vino Que los flamantes esposos Habían repartido Esa noche Que era la noche Del solsticio de verano Algunas personas Vieron un resplandor Rojizo en el desierto Y muchas otras Vieron el espantoso Tropel Fantasmagórico De gatos momificados Que entraron A la ciudad Atravesaron Las calles Dando maullidos Horrorosos Y llegaron Al palacio Al que entraron Causando el pánico Entre los nobles Que seguían Celebrando En los salones Pero las ominosas Criaturas Pasaron de largo Y se dirigieron A la alcoba nupcial Entonces Los músicos Entre los que se encontraban Los hijos De Dungar Subieron el tono De sus flautas Y tambores Para acallar Los terribles Gritos De Mera Y Jarandaj Que eran Devorados Por los hijos De Bastet Al día siguiente Una noble matrona Acompañada De un séquito Partió A la ciudad De Ailin Ella le contó Todo lo sucedido A la hija De Mera Y la joven reina Temiendo La venganza De Bastet Decidió Que lo más prudente Era ordenar Que la ciudad De Sena Fuera abandonada Y desde entonces La antaño Próspera Ciudad De Sena Se encuentra Desierta Aunque algunos Viajeros Y saqueadores Que han pasado Por allí Aseguran Que durante Las noches De luna Menguante Se escuchan Unos maullidos Horrorosos Y en la noche Del solsticio De verano Se ve Un resplandor Rojizo Entre las ruinas Del templo De Bastet Y a los espectros De Mera Y Harandar Siendo perseguidos Por un tropel Fantasmagórico De gatos Momificados Disforo De juguet Desperador De 22 Dos Que Dos Gracias por ver el video.